Esta es la casa de Silvia, una madre abnegada que atraviesa un momento trágico. Todo comenzó como hace un mes. Mi hijo Fernando, que antes era muy buen chico, tenía muchos amigos, su actitud era completamente normal. Comenzó a portarse de forma muy extraña. Al principio nadie me creía. Entonces comencé a grabarlo para tener pruebas de lo que estaba sucediendo. Lo primero que grabé fue cuando Fernando se tomaba la leche como un gato. Sacaba la lengua sin importarle que todos lo estuviéramos viendo. Lo peor vino después cuando lo vi tomándose unas fotografías con unos panes de hamburguesa en las orejas. Yo pensé, mi hijo está poseído por un demonio. Por eso llamé a un exorcista para ver si él me podía ayudar. Entonces yo canto en penes y vaginas. Tu penes te guardan las sardinas y tus penes. No, 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 penes y vaginas, penes y vaginas. No funcionó. No sabía qué estaba pasando con mi hijo. Pero él no era una mala persona. Un día lo vi ayudando a una señora a cruzar la calle. Eso me tranquilizó mucho. ¿Por qué un demonio no hace ese tipo de cosas? Entonces la respuesta no estaba por ahí. Tenía que estar en otro lado. Entonces un día, mientras él estaba en la escuela, yo entré a su cuarto para buscar el origen de esa extraña enfermedad. Y lo encontré. Al tener el libro en mis manos, me di cuenta que era el origen de todo lo que estaba ocurriendo. E incluso sentí un frío extraño en esa habitación. En ese momento escuché un ruido y volteé. Ahí estaba Fernando. Pero en el fondo yo sabía que ya no era mi hijo. Me arrebató el libro y se fue. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Lo que recuerdo de ese momento es que su rostro había cambiado por completo. Estoy desesperada. Si alguien sabe algo de mi hijo, por favor, comuníquemelo, hágamelo saber. Me urge recuperarlo. El libro troll. Tu mamá lo va a odiar.